hola buenos días a todos nos encontramos aquí en el bosque de la lechuza con estudiantes de english school de cas que nos acompañan hoy en la liberación de esta linda y hermosa culebrita que es una falsa coral que encontraron en el centro comercial vima gracias a dios no lograron afectarla con la guadaña nos llamaron el jardinero quería o tenía susto y pensó que tocaba matarla les explicamos que es una falsa coral que no pica no muerde realmente come pequeños animalitos y aquí en el bosque de la lechuza donde liberamos hace dos años una vamos a hacer la liberación de esta hermosa especie esperemos a que le vaya muy bien como es que se llama la culebrita silvia falsa coral torcana aquí la vamos a liberar lo que va a pasar es que ya va a salir y se va a meter en el matorral chau 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 chau